La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana organizó un foro sobre diversidad sexual para capacitar a funcionarios públicos en temas de igualdad e inclusión. El secretario de Políticas Públicas, Lenin Calva Pérez, resaltó que la Administración Estatal impulsa acciones para fortalecer políticas de género y con ello garantizar igualdad entre la población tlaxcalteca. Por eso el gobierno de Marco Mena, a través de esta secretaría, tiene la necesidad de mantener firme los empeños por permanecer unidos y cohesionados, para que tengamos un Estado fuerte como avance en vía de la igualdad y la inclusión por el camino del crecimiento y el desarrollo. Este fin es claro, fomentar un actuar como sociedad en pro al respeto hacia los derechos humanos de las personas tlaxcaltecas. El secretario de Salud de la entidad, René Lima Morales, inauguró los trabajos en los que se abordaron temas como mujeres, inclusión, cuidados y diversidad sexual, diversidad sexual de las leyes a la política pública, las mujeres en la diversidad sexual y diversidad sexual y desarrollo sustentable. Que todas las políticas intersectoriales que permitan y que favorezcan la inclusión son bienvenidas y son apoyadas por parte de la Secretaría de Salud. Nosotros nos sumamos a que estas políticas puedan realmente tener un efecto y un impacto para que la inclusión sea una palabra común entre nuestra sociedad. En su intervención, Mayra Peralta, Coordinadora Estatal de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, habló sobre lo que se debe entender por diversidad sexual. La forma de aceptación de cualquier forma de ser con igualdad de derechos, de libertades y de oportunidades dentro del marco de los derechos humanos. Debemos de entender y de aceptar que la sexualidad no solo se limita a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.